Real es por donde pasará la primera línea del Metro de Bogotá y para conocer y ampliar información de esta importante noticia estamos con el gerente de la empresa Metro Andrés Escobar. Gerente, cuéntale a los seguidores de nuestras redes sociales, ¿qué se está haciendo en este punto de la capital del país? Bueno, aquí se está adelantando una de las nueve pruebas de carga de los pilotes. El Metro, como todos sabemos, va a estar conformado por un viaducto que transmite su carga, su peso al terreno a través de unos pilotes que van a estar enterrados y que son los encargados de responder por la estabilidad del proyecto. Esos pilotes van a tener alrededor de 60 o 70 metros de profundidad. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es un ensayo real, porque lo que ustedes ven en la cámara corresponde a un pilote, a una parte del pilote que tiene 65 metros de profundidad que va a ser enterrado. Y después va a llegar la siguiente etapa de fundir el concreto, vaciar, llenarlo de concreto y esperar unos días a que frague, a que seque el concreto de la manera normal como se van a construir todos los pilotes después para hacer el Metro. Pero como esta es una prueba de pilote, lo que se va a hacer en los próximos días cuando ya seque el concreto es someterlo a una carga inmensa, una carga que equivale a 10 veces lo que va a pesar el Metro en el futuro. Y se monitorea con unos sensores que están enterrados a todo lo largo de esa estructura, de esa canasta. Hay unos sensores que van a mandar información a un computador que va a detectar cómo se mueve el pilote a medida que se le va poniendo más y más y más carga hasta llegar a 10 veces la carga equivalente a lo que va a pesar el Metro cuando esté ya funcionando con los trenes completamente llenos de gente. Esa información es muy valiosa porque permite optimizar el trabajo que viene por delante. Para construir el Metro se van a necesitar cerca de 800 columnas y debajo de cada columna hay cuatro pilotes que soportan esa columna. De manera que todo lo que se aprenda, tanto sobre los tiempos de construcción y sobre el comportamiento de los pilotes, es información útil para que cuando la obra empiece, empiece lo grande, esa obra se desarrolle lo más fluidamente posible. Que es lo que todos queremos, que cuando empiece el Metro, empiece en forma, se demore lo menos posible, que se cumplan los cronogramas de trabajo. Gerente, en estos momentos ya hay una de esas canastas aquí en este punto enterrada. ¿A cuántos metros está enterrada y esta noche qué va a pasar con esa canasta? Bueno, un pilote corresponde a tres canastas como la que se están viendo aquí. Esa tiene 22 metros de largo. Ya hay una que está bajo tierra y hay otra más que está aquí recostada sobre el terreno. Todas tres se van a poner en el sitio, en el hueco que ya existe y después va a venir la vaciada, el concreto líquido, que eso va a suceder en la noche para no molestar a los vecinos. En esa vaciada, pues es un trabajo de cerca de 12 horas y queda todo el pilote, los 65 metros de profundidad, completamente ya cubiertos de concreto y dando pues el lugar a la siguiente etapa, que es esperar a su fraguado, a que seque, que eso puede tomar cerca de una semana y después dar paso a la última etapa, que es el ensayo de carga, la prueba de carga, a ver cuánto es que aguanta el pilote realmente. Gerente, la fundición de esta canasta dura cuántas horas, 12 horas aproximadamente o más? Vaciar el concreto a esta profundidad de 65 metros toma alrededor de la noche completa, de 12 horas. Ya hay cinco de estas canastas en qué puntos de la capital del país? Bueno, son nueve puntos que están espaciados a lo largo de los 24 kilómetros que mide la primera línea del metro de Bogotá. Por razones de tráfico se han venido haciendo de manera saltada, buscando pues no interrumpir tráfico ni alterar la vida de los vecinos en una misma zona, sino como por repartiéndola a todo lo largo de los 25 kilómetros. Ya van cinco con este, nos quedan faltando cuatro, una zona en el norte, otras en el centro y unas últimas en el occidente de Bogotá, cerca del portal de las Américas. Cuando ya hayan resultados de esto, ¿qué beneficios buscan ustedes obtener? Bueno, uno de los beneficios es aprender los tiempos, las velocidades que toma todo esto para poder hacer una buena planeación de la ejecución de la obra grande. Pero el resultado más importante que arroja estas pruebas es ver el comportamiento real del conjunto, del suelo con el pilote. Y de acuerdo a eso, se va a poder entonces determinar con precisión la cantidad, la longitud total de los pilotes necesarios. Por ejemplo, en una zona se puede encontrar que el pilote estaba previsto que fuera de 70 metros, pero las pruebas nos permiten con esa información determinar que no es necesario que tenga 70 metros, sino que tenga solo 65 metros. Es un ejemplo nada más. Y nos permite un ahorro en cantidades de concreto y en dinero obviamente para el proyecto y pues para todos los bogotanos en últimas que somos los dueños del Metro Bogotá. Gerente, ¿cuáles son las empresas que están haciendo todas estas pruebas de carga? Bueno, la coordinación de todo la está haciendo Ingetec, que es contratista nuestra para la estructuración, para el diseño. Ellos hicieron el año pasado el diseño del proyecto en compañía de Sistra, los franceses. Y ellos a su vez contrataron unas compañías, varias compañías expertas en cada una de las fases que comprende esto. En vaciar los pilotes, en hacer los ensayos y sobre todo las más científicas de todas las compañías españolas, que son las que analizan la información. Todos los datos que provee la fase de prueba de carga, que pues como les decíamos queda registrado en toda la profundidad del pilote, cómo se está comprimiendo el pilote, cómo se está comprimiendo el suelo y cómo se está moviendo. Los pequeños milímetros que se mueven, todo eso se detecta y esa información tan valiosa la analizan los ingenieros españoles. Bueno, gerente, ¿cuándo vamos a tener los resultados de estas pruebas? El trabajo de campo de todos los pilotes termina en febrero y los resultados del laboratorio, los análisis del computador de todas las estadísticas demoran un mes más. De manera que a finales de marzo ya tenemos los resultados. ¿Cuánto es la inversión en estas pruebas? Cerca de 8 mil millones de pesos cuestan tanto las pruebas como los estudios de laboratorio y de datos que vienen después de las pruebas físicas. ¿Qué viene después de estas pruebas? ¿Qué más está adelantando la empresa Metro? No, toda esta información se sube al cuarto de datos. En el cuarto de datos ya tenemos cerca de 30 mil documentos donde están los diseños del proyecto, todos los estudios y queda a la disposición de todas las compañías que están preparando sus propuestas económicas. Recordémosle a la audiencia del canal que en este momento, hoy, el primero de febrero, ya estamos a 18 días de recibir los paquetes de las compañías interesadas donde demuestran con información certificada por sus respectivos países de origen, por las entidades de gobierno, cuál es la experiencia que tienen, cuál es la capacidad financiera que tienen, la capacidad técnica y la capacidad legal. Esa información nos la van a entregar antes del 18 de febrero. Después de recibir esa información, vamos a verificar quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Y ahí va a salir una lista corta, una lista ya de finalistas. Es decir, las compañías que pueden entrar a la siguiente ronda, que es la última ronda, donde ya va a venir la competencia económica. Cada compañía está preparando desde ahora, porque todas aspiran a pasar a la última ronda, desde luego. Están preparando desde ahora sus cálculos, sus presupuestos, midiendo sus tiempos de obra, midiendo la cantidad personal que van a necesitar, la cantidad de volqueta, retroexcavadora, de piloteadoras, de mixers, de máquinas para disponer el material sobrante, midiendo los tiempos que eso demanda, la gente que va a demandar. En este momento, eso está sucediendo en varios países del mundo que van a ser propuestas más adelante. Esa información y ese trabajo que ellos están haciendo en estos momentos se va a facilitar y a enriquecer con toda la información que les vamos a subir al cuarto de datos en marzo, con los resultados de las pruebas de campo, de las pruebas de carga de los pilotes. Gerente, finalmente muchos conocedores en temas de infraestructura dicen que ustedes van un paso adelante al hacer estas pruebas. ¿Por qué? Sí, lo que es normal en Colombia y en muchos países es que se termina la obra y se hacen las pruebas de carga. Una prueba de carga es chequear el comportamiento, si tiene la firmeza, si tiene la solidez, si tiene la resistencia, el aguante que se pensó cuando se hizo el diseño para soportar la cantidad de camiones o la cantidad de personas o la cantidad de trenes en este caso. Aquí nos anticipamos, no vamos a hacer las pruebas cuando esté terminado el metro, también pueden hacerse, sino que estamos haciendo unas pruebas reales, como es esta, de tamaño real, en el terreno real, porque estamos justo en el trazado del metro. Por aquí va a pasar el metro por la primera de mayo. Entonces, eso nos permite aprovechar esa información mucho mejor para la construcción. Gracias por estar con nosotros en este Facebook Live. Como ha dicho el gerente, inician las pruebas de carga en nueve puntos de la capital del país por donde pasará la línea de metro. Asimismo, en estas pruebas se han invertido cerca de 8 mil millones de pesos. En total van a ser 3 mil los pilotes que tendrá la línea de metro de Bogotá. Jessica Cedeño, desde la Avenida 68 con Avenida Primero de Mayo en este Facebook Live. Un abrazo, feliz tarde.